Le doy mi consuelo porque dice que esta es la tumba de su padre. Un padre que murió cuando él tenía cinco meses siendo soldado. Y por eso el nombre Said es el nombre también de él. ¿Es de ruso? De México. ¿De México? Sí, venimos de México. Ah, qué bueno. ¿Cuántas personas? Está el micrófono, está el micrófono. Toma, toma. Ok, ¿te puedo hacer unas preguntas? Primero, ¿qué son esas explosiones que se escuchan ahora? Son salidas de nuestras fuerzas que están atacando allá. Ya no, amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Estoy en el norte de Israel y vamos a hacer un video dedicado a los hermanos árabes drusos. Los drusos son una religión especial. ¿Es con imbeja? Kaz Sembader. Kaz Sembader nos abre la puerta de su casa, nos va a invitar a un café. Y mientras el rabino Garmón, que es amigo de él, colega, se podría decir, yo voy a filmar y voy a contar un poco sobre su cultura. ¿Lo da, mamá? Más allá de contar la cultura, miren lo que es esta amistad, un judío y un druso. Quiero contarles sobre este fenómeno que se llama los drusos en Israel. Si dije antes árabes drusos, es porque toda la gente que tiene de lengua madre el árabe, nosotros los consideramos árabes, no musulmanes, no cristianos. En este momento drusos, lo que caracteriza a los drusos de Israel son dos cosas. Primero, que ellos son patriotas, que ellos no son aquellos que santifican. A ver una... Ah, estamos acá. Chiquitito todo, chiquitito. Shalom. Ok, todá gabá, todá. Bueno, no se puede salir de acá sin tomar un café, es algo cultural, es algo que es como que nos dan la bienvenida. Todo lo que viene del canal Bakari Suelto en Israel y que dio like a 10 videos y compartió 15 videos más, cuando viene aquí recibe un café gratis. Ah, es parte de la cultura de ellos. Entonces, a pesar de que si ustedes van a los drusos que viven más en el norte, en los altos del Golan, van a beber... Ellos beben mate. ¿Atamekir mate? Mate, mate. Mate, yerba. ¡Oh! ¿Ves? Él está diciendo de que ellos... Bueno, atemte dabruvani. Esto va a ser una introducción a lo que vamos a filmar después, repartiendo comida. Le estaba contando de que los drusos forman parte de Israel y son parte integral de toda nuestra sociedad. No hay gente más patriota que ellos. Cuando nosotros visitamos los cementerios militares, Dios no quiera, en todo Israel, el porcentaje de caídos por la patria se ve reflejado en los cementerios. Y los cementerios drusos, por desgracia, son los que más gente en proporción, como se dice, sacrificaron por nuestra patria. Los drusos son un fenómeno increíble, que ellos santifican la tierra en la que viven. Y nada más que eso. Y a la tierra que les toca vivir, ellos le dan todo lo que tienen. Tenemos drusos en todo el norte del país. Y los drusos de los altos del Golan, que fueron conquistados y anexados a Israel en el año 1967, son aquellos que todavía no tienen ciudadanía israelí. ¿Saben qué voy a filmar por acá? Que los dejo hablar. Son aquellos que no tienen ciudadanía israelí, pero que dan todo por lo que sea Israel. Conocemos fenómenos increíbles sobre los drusos, de familias que quedaron partidas cuando Israel conquistó los altos del Golan. Familias que quedaron partidas, medios que quedaron en el sur de Siria y medios en el norte. Y amigos, el fenómeno de esta etnia, de esta minoría que vive en Israel, es de que ellos le son fieles a la patria en la que viven. Y ellos en este momento están en el frente de combate, están en el frente de batalla, sabiendo que del otro lado tienen familiares y hermanos drusos, pero que cada uno de los lados defiende a la tierra en la que viven. Es un conflicto, un dilema que quizás nosotros tenemos y ellos no lo tienen. La religión drusa, hice ya videos sobre ellos, es una religión que se denominan que son descendientes de Itró, Getró, el suegro de Moshe, de Moisés. Bueno, me alejé un poco, después voy a volver porque vamos a ir a un campamento militar específico de drusos, que ahí vamos a repartir cosas y vamos a seguir filmando después ahí. Pero les estaba contando de que la religión de ellos es una religión secreta, es una religión que la transmiten de generación en generación, pero sin hacerla pública, y que está basada en que el profeta Getró es aquel que ellos descienden de él. Es una religión que tiene un poquito del cristianismo, un poquito del islam, un poquito del judaísmo incluso, y cuando ustedes ven la bandera muchas veces se sonríen, porque parece la bandera de los LGTB de todos los colores, salvo que esta tiene unos colores diferentes. Es una religión que por lo general practican los hombres, y cuando ustedes conocen mujeres de la religión drusa, son mujeres modernas, mujeres que salen a estudiar, mujeres académicas que mantienen su tradición, viven en la casa, cocinan, hacen todo lo que una sociedad patriarcal tiene, pero ellos salen a vivir el mundo, salen a estudiar, y son por lo general mujeres que llenan las universidades de toda la zona de Galilea y del norte. Como ven, la estructura de las casas, las viviendas, son un poco diferentes a las conocidas en Israel, ellos viven en familias, viven en jamulas, en clanes creo que se dice, son muy unidos, y para ellos, acá hay banderas, pero bueno, están destruidas, para ellos ir al ejército de Israel, servir a la patria, es el valor más elevado que pueden tener dentro de la sociedad. Ellos son los primeros que nosotros empezamos a ver en las noticias, que salen en la línea de fuego, aquellos que dan sus vidas y las de sus hijos, y la fidelidad que le tienen al Estado de Israel, o al lugar donde viven, es increíble, es algo que nosotros a veces nos quedamos cortos a la hora de agradecerles. Cuando hablé con el Sheik antes, les decía, ven, mujeres también, les decía de que ellos toman mate, el mismo mate que se toma en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, y cómo es eso, ustedes se preguntan. Lo que pasa es de que muchos de los rusos, junto con mis abuelos y mis padres, cuando emigraron de Siria a Sudamérica, adoptaron las costumbres de lo que era Argentina, Brasil, creo que también en México llegaron los rusos, y después cuando empezaron a mejorar aquí las cosas, ellos empezaron a retornar, y se trajeron consigo todo lo que habían aprendido en Sudamérica, por eso toman mate, ven, acá ven la bandera con todos los colores, que a veces da risa, porque, no risa, pero, esto que ven acá es una piedra que marca el comienzo de un sendero, yo siempre les digo que en Israel solimos hacer senderismo, bueno, mientras les cuento voy a hablar, solimos hacer senderismo, es una de las cosas más lindas, y en los últimos años se empezó a hacer senderos a nombre de gente, entonces, si un soldado, por ejemplo, falleció, qué sé yo, un 17 de octubre, creo que es hoy, entonces todos los 17 de octubre, la familia prepara una marcha, miren ahí la mujer, cómo es, a la vez tradicional, se visten cubriéndose la cabeza con blanco, vestidas de negro, pero cuando ustedes hablen con ella, van a ver que son mujeres modernas, mujeres que se pueden tablar una conversación, mujeres muy cultas, y es un contraste hermoso para mí, les decía de que hay un sendero que se llama Shvilah Banim, en este caso, que significa el sendero de nuestros hijos, y que está dedicado a la etnia, a la religión drusa, y a todo lo que hicieron por el Estado de Israel, es un sendero de 40 kilómetros, que es uno de los más famosos que hay, no recuerdo exactamente ahora qué día del año se hace, supongo que es cerca del día del profeta de ellos, de Getró, que ellos suelen subir a su tumba, o a la mezquita, o a la iglesia, no sé cómo se llama, donde ellos rezan, pido perdón, y es un sendero que cubre gran parte de la Galilea, y lo suele hacer no solo drusos, por supuesto, sino todos los israelíes que nos identificamos con ellos, que apoyamos su labor, y es una forma de agradecerle, a lo que ellos hacen por nosotros, yo principalmente, personalmente, perdón, soy un enamorado, de la cultura drusa, siempre que puedo visitar, vengo, visito, tengo amigos drusos, mis hijos hicieron amistades drusas, en su servicio militar, en el ejército, la comida de ellos es espectacular, me recuerda mucho a la comida de mis padres, la comida siria, árabe, y más allá de las diferencias que nosotros podemos llegar a tener, en cuanto a religión, en cuanto a cultura, en cuanto a cómo nos vemos externamente, a lo que ya me están esperando, cuando nosotros nos ponemos a hablar de Israel, del amor a la patria, nos sentimos como si fuéramos una sola persona, y un solo pueblo, por lo menos con ellos, algo que no nos pasa, por supuesto, con los árabes musulmanes, que nos empieza a pasar un poco con los hermanos árabes cristianos, aunque ellos están en una trampa con los musulmanes, porque ellos no tienen aldeas propias, o ciudades propias como los drusos, hay incluso ciudades drusas, como una que está acá al lado nuestro, que se llama Mahalot, que se unió, se juntó, con una ciudad judía, y hoy se llama Mahalot Terjilla, ok, nos vamos para la base militar, ahí va a seguir el video, bueno, ahora llegamos a un campamento militar, que es específicamente de gente drusa, ven acá ven, la bandera de Israel, y la bandera drusa, siempre ellos, para ellos es una ofensa, entrar al ejército, y no hacer, no ser combatiente, no estar en el frente, no les gusta trabajo de oficina, no les gusta trabajo de inteligencia, para ellos, combate es lo mejor, aprovechamos, que la ONG, ya de Zrabes Yulamit, les trae alimentos, para también darles comida, y también contar un poco de ellos, Yosef, Atagot César, ¿quieres contar, sobre la cultura drusa, la religión, lo que sabes? Sí, bueno, la religión, aparte de Itro, el suegro de Moisés, y todo lo que sabemos, también tiene, empieza como una rama del Islam, en el siglo XI, en Egipto, hoy en día, son minorías, la comunidad drusa, no tiene país en ningún lado, es minoría en Siria, minoría en Líbano, minoría en Israel, minoría en Estados Unidos, tienen, aquí en Israel, más o menos, 140 mil drusos, que hay en la comunidad drusa, y son muy aliados de Israel, son muy amigos de Israel, son parte del ejército, participan en las actividades sociales, participan en todo, y eso es algo muy lindo de ver, y por eso ya de Israel y Shulamit, nosotros no ayudamos nada más a los judíos, porque el hambre no es judío, la necesidad no es judía, entonces la organización siempre, en todo el año, trabaja para todos, entonces aquí también, otra vez, los soldados, tampoco drusos, tampoco tienen hambre, pero también le queremos dar cariño, porque también, son parte de nosotros, somos la misma familia. ¿Las mujeres drusas van al ejército? Las mujeres drusas no van al ejército, según mi experiencia, mi conocimiento, ok, más de todas las religiosas seguro, no van al ejército, pero participan también en actividades, yo conozco varias mujeres drusas, que participan en actividades de apoyo, a mujeres de hombres, que van al ejército, que se quedan solas, y etcétera, etcétera. No sé si yo estoy equivocado, pero me parece que ellos no están obligados a hacer el ejército, que al ser una minoría en Israel, como los islam o el cristianismo, ellos lo hacen de voluntarios, ¿estoy en lo cierto? Sí, sí, son voluntarios, pero más allá que voluntarios, también participan de una forma bastante activa, no es nada más que participan por participar, sino tratan de hacer las cosas de la mejor manera, y es algo muy lindo. No les gusta la oficina, les gusta ir al combate, ¿verdad? Sí, son Kravim, lo que... Combatientes. Combatientes. Entonces, es parte de ellos, y lo hacen con mucho amor a Israel, porque saben que Israel también protege los derechos de ellos. Yosef, estoy diciendo, de que estamos recorriendo todo el norte, y no nos dejan entrar, a donde nosotros queríamos, en la línea de fuego, pero los soldados suelen salir un par de horas, para ventilarse, para tomar aire, para comer comida caliente, y ahí sí nos dejan entrar. Este es un centro de reunión como esos, ¿verdad? Así es. ¿Los drusos combaten solo en la parte norte, o donde el ejército les dice? ¿Qué sabes de eso? Sí, no, hay en todos lados, hay en todos lados, de eso también encontré soldados en otros lugares. Claro que aquí, que estamos cerca, son lugares, no digas lugares, no digas lugares. Sí, no está cerca, está más o menos por ahí, pero, es decir, son lugares que también hay más, gente drusa que participan, pero también están en todo Israel, y en todo tipo de, de frentes del ejército, puede ser en la tierra, puede ser Jelavir. ¿Escuchaste la explosión? Sí, ¿qué pasó? Estamos escuchando, no sé, hay que ver. Espera, y si acá ahora suena la sirena, ¿dónde nos refugiamos? Bajo de esto, creo yo. Debajo del tanque de nafta, justo de nafta, de combustible. Mira, shalom, shalom, en la América Latina, en español. Shalom, shalom. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Habla español? Sí. Ah, qué bueno, habla español. Mira. ¿Es de ruso? De México. ¿De México? Ah, qué bueno, ¿cuántas personas? Está el micrófono, está el micrófono. Toma, tomo. Ok, ¿te puedo hacer unas preguntas? Primero, ¿qué son esas explosiones que se escuchan ahora? Son salidas de nuestras fuerzas que están atacando en la... Son salidas de nuestras fuerzas que están atacando allá. Ah, que están atacando, ok. Cuando hay lluvia, ¿dónde se protegen ustedes? ¿Qué es que se me fue? Tenemos un poquito de techo aquí y las fuerzas en el... ¿Cómo se dice? ¿Al aire libre? En el terreno, en territorio. Al aire libre, ok. Y Yarkoa, que Dios te bendiga y que los siga cuidando. Muchas gracias por todo. Ok, ok. Es difícil, bueno, yo a diferencia de lo que pensaba que toda esta gente es gente... ¿Sfaradit? ¿Cómo andas? ¿Hablas español? ¿Vos sos del canal de YouTube? Sí, ¿Cómo sabes? Sí, porque te sigo. ¿En serio? Sí. Ah, no te puedo creer. Tenemos el micrófono, te quiero hacer unas preguntas. Sí. No te ofendas, pero veo que no eres un joven de 18 años. ¿Qué? Que no eres una persona menor de 18, 19 años. Por lo visto, eres una persona mayor. Sí. Padre, ¿de dónde vienes? De Israel. Yo vivo en Rehobot. Ah, ¿En dónde? Ah, ok. Viví 15 años ahí. Yo sé, que vos vivís en Moedín. Ajón. Ah, bien. ¿Cómo sabes español? Yo soy argentino, vine a los 17 años, ya tengo 43 años, hace 26 años que estoy acá en Israel. Estoy en el ejército de los 18 años y estoy haciendo miluín con los pibes acá desde el 2003. Ajá. ¿Hay drusos aquí entre los soldados que están aquí? Sí, hay uno, hay dos, perdón. Pues yo pensé que eran todos drusos acá, me dieron mala información, pero ¿qué tienes para decir de los drusos, de los hermanos drusos? ¿Qué sabes? Son muy buena gente, muy amables, nos atienden, nos dan un calor muy especial y estamos muy bien con eso. Bueno, contá a las 200, 300, 400 mil personas que te van a ver en este video, ¿qué quieres transmitirles a la gente en cuanto a nosotros, en cuanto a tú, en cuanto al ejército, en cuanto a nuestro pueblo? Que es un pueblo muy unido, estamos todos juntos acá trabajando y luchando por sacar adelante este país, estamos muy contentos con el abrazo que nos dan a todos los, el Am Israel y Am Israel High. El pueblo de Israel, bueno, ve a tu trabajo, te agradezco muchísimo y grande que sigues las publicaciones que yo publico, me hiciste el día hoy, que Dios te bendiga. Hace mucho que te sigo. ¿En serio? Desde hace como dos años atrás. Que Dios te bendiga. El nombre no lo dijiste. Marco, me llamo Marco. Marco, ok, gracias. Bueno, nos están aplaudiendo por el camión que trajimos. Esta vez llegamos al norte, obviamente estamos cerca de la frontera. me está contando el rabino Yosef Garmón que tenía pasajes para viajar al exterior, pero que renunció a todo para quedarse acá, para estar regalando, repartiendo cosas, haciendo lo que cada uno puede hacer para el pueblo de Israel. La labor que hace el rabino Yosef Garmón no tiene nombre. La labor que hace esta ONG Yad Esrabe Yulamite es increíble. Me sale acompañarlos todo el tiempo. Este video lo quería dedicar a los drusos, pero bueno, una cosa es lo que uno programa y otra cosa es lo que sale. esta gente pertenece al servicio de reserva de Israel, no son soldados del servicio obligatorio, padres de familias que dejaron todo, dejaron a su hermana, a sus madres, a sus hijos, a sus esposos, a sus mejores amigos, a sus trabajos, dejaron todo atrás para venir y poner el hombro. No me asombraría que mucha gente de acá no fue llamada, pero decidió venir y voluntarizarse. y ahora empiezan a recibir su merecido que es lo que nosotros podemos hacer por ellos. La gente que quiera hacer donaciones para esta ONG y a Desdrave Shulamit el link, el enlace está tanto dentro del video como en la descripción de los videos. Yo personalmente no tengo nada con esta ONG, lo único que tengo es un amor por lo que están haciendo. Es una ONG que no conocía antes de la guerra, creo que hice un video hace mucho, pero... Hermoso. Nos agradecen, se los veo un poco cansaditos, así que les vamos a levantar el ánimo con comida, con agua, con lo que necesitan. para aquí están las cosas, para que las disfruten, por mí que nos vacíen el camión. Piensen ahora en un Padre común y corriente en cualquier lugar del mundo, dónde está, qué preocupaciones tiene. Y después compárennos con estos padres, con estas personas que están aquí con nosotros. Si yo tuviera que elegir entre aquellos que están hoy fuera de Israel y los que están dentro de Israel, me quedo con esta gente de acá, me quedo acá. Es más, hoy yo podría estar en casa con la calefacción, está lloviendo torrencialmente a ratos por todo Israel, pero si algo que me gusta es estar acá ensuciarme entre comillas, hacer lo que a muchos les gustaría hacer y tienen miedo o no tienen la posibilidad y yo estoy aquí para ellos. El video en realidad como les dije era para hablar sobre los drusos pero bueno, lo complementamos también con imágenes como estas. Agabios Josef Garmón Merragesh Sí, la verdad que emocionante es bastante emocionante porque uno a veces piensa que Israel nada más los judíos y que está en guerra contra los árabes pero no, no es así. Hay muchos árabes que viven en paz y queremos, somos familia. Podemos un minuto hablar con el yo quiero escuchar a un druso dos o tres palabras qué es lo que tiene que decir qué es lo que demuestra el amor que tienen por Israel ¿Cómo se llama él? El? ¿O Faid? El de azul. Sí, Faid. Y tú si puedes traducir págete ese micrófono. Si te puedes decir que me diga ¿a quién te lo que voy a elegir? Sí, ¿Por qué ¿Cómo te love Israel? ¿Cómo es Israel? Yo traducco. Sí, Yo nací en esta tierra mis padres también. Es el lugar más lindo que hay en todo el mundo y el ejército más lindo del mundo y el lugar más lindo del mundo para vivir. Estamos entendiendo lo que está pasando con los países vecinos, qué pasa con ellos. Y este es el mejor lugar del mundo. No tenemos otra tierra sino vivir aquí. ¿Tienes familia afuera de Israel? Y dijo que no. Nacimos acá y vamos a seguir luchando por esta tierra para siempre, para la eternidad. Am Israel Hai, el pueblo de Israel vive. ¿Es plástico o amiti? Le pregunto si es de verdad o es de plástico. Bueno, llegamos a un lugar en el que todos los soldados acá son drusos, drusos combatientes. Están acá por las dudas que se los necesite. En cualquier momento salen a cualquier urgencia en cualquier lugar del mundo. En este momento nos están filmando para que nos vean en todo el mundo, para que vean lo que nosotros estamos haciendo. Antes les dije a Sergio y a Yosef de que nosotros estamos acá para dar nuestras vidas por la patria, por el Estado de Israel. Ahora está dando instrucciones cómo cargar armas de un lugar a otro y le está diciendo dónde está el armamento en caso de que entren terroristas, cómo se saca y cómo se lo reparte. Necesito a todos ustedes de la mejor manera para que con la ayuda de Dios podamos vencer al enemigo, defender a Israel y darle el merecido a todos los que quieren nuestro mal. Le está diciendo lugares donde están el armamento, las municiones y el trabajo de esta gente que son adultos, es repartir esas municiones en los lugares más necesitados. Esta gente está 24-7 acá. 24-7 están acá en Conenut, en guardia, digamos, para cualquier lugar que se los necesite. Ahora está hablando el rabino Yosef Garmon, en nombre del judaísmo y en nombre del pueblo de Israel. Les está agradeciendo por todo lo que están haciendo. Dice que al fin y al cabo somos todos personas. Y nosotros acá especialmente somos familia. Querramos o no querramos, se trata de familia. Les trajimos algo chiquitito, pero de lo más profundo de nuestro corazón, algo que les va a calentar el corazón. Y es una forma simbólica de mostrarles cómo todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, está con ustedes y les agradece por todo lo que están haciendo. Sigan fuertes, los necesitamos, los queremos mucho. Y ahora lo que van a hacer, van a ir a buscar las cosas que les trajimos de la ONG, ya de Zrabes Yulamit. Antes estuve en un campamento militar que pensé que era de drusos, pero estamos, fíjense el cielo con la lluvia. Me cuesta mucho a veces filmar las cosas, si bien están organizadas, hay cosas que no dependen de uno. Tengo también una emisión en vivo para hacer a las cuatro y media, pero en este momento son las cuatro y media. Amigos, estoy ahora con un soldado druso, Zaid, que él es el yerno del sheikh, del líder espiritual. No habla español, pero antes me preguntó si yo tomaba mate. Ya el taimaní yote mate. Ah, ta yote mate, dice que él toma mate común y corriente. Y lo que me está haciendo ahora es una visita al cementerio. Les dije de que los cementerios de los drusos, los cementerios militares, lamentablemente tenemos en Israel ese fenómeno de cementerios militares en todas las ciudades. Y les dije de que los cementerios militares de los drusos son lamentablemente en proporción los más poblados. ¿Qué es lo que me está haciendo? La verdad, porque les dije de que los soldados drusos son los soldados combatientes, son los soldados que al hablar el idioma del enemigo son los que pueden también arreglarse con ellos y son los que tienen la motivación quizás más alta. Le pregunto si conoce el porcentaje de reclutamiento de soldados drusos. Dice que, de acuerdo, él sabe de que el último dato estadístico que se publicó, más del 84% de los varones drusos van al ejército. ¿Dice que ellos hacen el servicio obligatorio? Esperen. Estamos viendo ya el cementerio. Los cementerios militares en Israel, cuando ustedes ven las lápidas, son todas iguales. No importa el rango que tiene el soldado a la hora de caer o de la forma que cayó, no se hace diferencia. Es lo que nos dice de que todos los que están acá enterrados son héroes. No importa si alguien repartió comida o si alguien que... Ok, nos quiere mostrar a alguien. Saeed. ¿Cann Kavur Abashli? No, no. Sí, yo simplemente le llamo porque nací muy tarde, en las 5 semanas. No, 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 no. ¿Cann Kavur Abashli? ¿Dice que... la etnia drusa nos quiere mostrar ahora que es un soldado que acaba de fallecer por eso no hay lápida todavía 9 de octubre del 23 apenas empezó dice que fue acá en el norte terroristas que cruzaron la barrera y lo vieron y lo atentaron ahora hace una semana hace una semana cayó junto con otro oficial que está enterrado en su propia ciudad y no aquí me parece que es suficiente lo que mostré aday no hachlimo tu forma también que es que sea verde y no haya nada él lo que dice es de que espera de que todo este verde que hay detrás de esta tumba porque él es el último que acá ha traído quede así verde y quede como pasto que quede como pasto y no se llene de tumbas ahora le está explicando de otro este es uno de los soldados más importantes así escuché del mismo primer ministro de Israel y de otros él no sabían su nombre siempre dijeron el Zahal Mem o allá Sganaluf Sganaluf Mem que hizo y no nada más del primer ministro sino de varios escuché que gracias a él hay miles de vidas en Israel que no saben y que pueden agradecerle aquí dice que un aclo tzalash aramadkal él se cayó hace poco en 2018 al final de 5 años muy especial no era cualquier batalla era una acción en un país enemigo y era algo si ustedes buscan la letra Mem en hebreo Zahal Mem van a encontrar muchas historias de heroísmo la verdad que me siento tantos sentimientos de estar y que no lo podemos agradecer porque ya no está en vida pero estoy seguro que su alma está con nosotros y que gracias aunque no fue judío y sacrificó su vida para el estado judío es increíble lo que les quiero decir vamos a ir ahí a la Andarta un lugar de recuerdo de memoria de todos los soldados drusos que cayeron de esta ciudad no de todos los drusos algo que está pasando hoy en este momento nosotros estamos conmemorando recordando el 75 aniversario de la conquista del Negev la primera de las guerras que tuvimos como estado en el año 1948 y estamos en tiempos como estos en tiempos de octubre pero hace 50 años atrás estaba el país en peligro por la guerra del Yom Kippur como se conoce la guerra de las expiaciones como les dije esta etnia los drusos hablan en árabe hablan en árabe que es el idioma madre eso no quiere decir que sean musulmanes o islam ellos son drusos que es en sí una religión pero al escribir y al ser el árabe el idioma madre nosotros los conocemos como árabes israelíes listo vamos a seguir no a eso deciros vos no, no, no si les gustó si les gustó este video no se olviden de regalarnos un me gusta por un bacán y por suerte por Israel te amo con la cabot con la cabot con la cabot amigos chanel 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 chanel